Ahora se lo voy a... 1, 2, 3 1, 2, 3 Este tema lo hice para... para Marcos así que este tema para vos, le he hecho para la ventana en esta historia roja el solo viktigt si te vas hay que no lo haces no lo haces no lo haces no lo haces Ahora sí contigo estoy la cosa no me tienes más que conmigo no quieres bailar Si yo conmigo, te juro, hoy no estoy mejor Es que no puedo, si no puedo, estoy a tu lado de la boca No sé si es alguien o mal, no trate más y de mal Por todo mi amor, quiero que te metes en este vuelo Déjame la pena de que por favor valga la pena esa canción Por favor, no te quiero que te metes en este vuelo Déjame la pena de que por favor valga la pena esa canción Déjame la pena de que por favor valga la pena esa canción No sé si es alguien o mal, no trate más y de mal No sé si es alguien o mal, no trate más y de mal Quiero pedir un fuerte aplauso para los chicos que me escuchan y me banquen y me banca Para el mejor de que la vista argentina ¡Pronto! ¡Muy aplausos! Y así como que viene el viento y el tiempo Con ese retraso que hoy que viene Quiero pedir un fuerte aplauso para el fuerte de la banda El señor Mario Lozano ¡Muy aplausos! ¡Muy aplausos! ¡Muy aplausos! ¡Muy aplausos! ¡Gracias! Por favor, te voy, yo quiero que te metes en este juego de mi corazón Y déjame la pena de que por favor valga la pena Por favor, te voy, yo quiero que te metes en este juego de mi corazón Por favor, te voy, yo quiero que te metes en este juego de mi corazón Por falta de micrófono, como vos lo presento, mi nombre es Antonio Sinali, muchas gracias ¡Gracias!